de la moda. Sí, les había vendido ayer y finalmente no tuvimos tiempo para desarrollarlo. El tema de lo que había ocurrido el lunes en La Ferrera, un tiroteo tremendo, un tiroteo tremendo antes del comienzo del partido. La Ferrera es un equipo que si bien juega en primera B, lleva una cantidad de gente a la cancha, que no hay, que hay muchos equipos de primera que no llevan. Es realmente un club muy popular, de una zona muy populosa del conurbano, y donde hay un montón de negocios, además del de cancha, aledaños. A mí lo que más me sorprendió es que el tiroteo, afortunadamente, miren lo que estoy diciendo, afortunadamente se produjo unos veinte minutos después del recambio de chicos que van a una escuela, que es el Instituto Santa Doménica, que queda a tan solo, a tan solo, cincuenta metros de donde se produjo el tiroteo. Siete tiroteos se hubiese producido veinte minutos antes, o a la finalización del partido, estaríamos hablando de seiscientos chicos tratando de resguardecerse. Sí. De un infierno de balas. Pero igual ocurrió a cincuenta metros de una escuela. Ocurrió a cincuenta metros. Puede entrar por la ventana, puede pasar cualquier cosa. Ocurrió a cincuenta metros de una escuela que queda a doscientos cincuenta metros de la cancha de Deportivo Laferrer. Alguien dirá, Gravia, ¿te importa a vos el mundo barra? A mí me importa porque me parece que pinta, yo ya lo conté mucho porque me metí en esto, pinta no solo el estado de cierto tipo de sociedad en el mundo del fútbol, sino que pinta la Argentina, porque cuando uno habla de barras, no habla de barras. Habla de política, habla del mundo del delito, y por eso vuelvo a traer, o me meto en esta historia que se produjo el lunes en La Ferrer, porque ahí no se están peleando cuando, a ver, yo lo que siempre explico es cuando la gente se pelea para estar en el lugar mayor del Paravalancha, no se pelea, y mucho menos en Club del Ascenso, por la reventa de entradas, que existe, en La Ferrer existe, insisto con esto, La Ferrer es un club muy popular, con el negocio de los trapitos, pero que es en los Club del Ascenso una cuestión bastante mínima alrededor de los otros dos negocios que son los más grandes que pueden recibir. Uno es el trabajo para los partidos políticos, y el otro que está instalado en la Argentina desde mediados de los noventa, el narcotráfico, y acá se dan justamente ambos preceptos. La barra de La Ferrer siempre estuvo, bueno, había una que se llamaba La Banda Eterna del Barbudo Miguel, digo, ellos manejaban para que ustedes, estoy hablando, desde comienzos de los noventa hasta dos mil catorce, cuando cae esa barra, tenía una persona llamada Miguel Valladar, para que ustedes se den una idea de cuál es la implicancia por fuera de los negocios de cancha, ellos manejaban todo lo que eran las combis truchas, que se hicieron muy populares en una época en la Argentina, cuando faltaba guita, que venían del conurbano, estacionaban en Plaza de Mayo, enfrente de las legislaturas, eran combis totalmente truchas, y el negocio lo manejaban ellos, además de haber tenido en su momento una muy buena cantidad de planes sociales para repartir. Bueno, ellos caen en el dos mil catorce contra un grupo que se podría llamar La Nueva Sangre de la Ferrer, un grupo que se llamaba La setenta y nueve, la setenta y nueve tiene que ver, para quien haya visto la serie El Marginal, que se ponían números que tienen que ver con las generaciones, viste, cuando vos, no sé, Jairo, si es tu caso, no, hay mucha gente, viste, pone, no sé, mail, ponele, la utilizo a Yami de modelo. Yami Segovia, ochenta y cuatro, y es el año en que nació. Sí, claro. La setenta y nueve, era por eso, obviamente, gente bastante más joven, los desplazan y se alían con una persona muy oscura que manejaba el negocio del narcotráfico acá en la capital federal, en toda la zona de la paternal, una persona que paraba en la barra de argentinos, que le dicen el oso, y comienzan, porque hasta ese momento el narcotráfico en La Ferrer no estaba tan manejado, lo manejaba mucho más la barra de Almirante Brown. Y en ese momento, ellos hacen un convenio con la barra de Atlético Nacional de Medellín para que les traigan la cocaína, y hacen un convenio con la gente de Libertad de Paraguay para que les traiga la marihuana, y comienzan a copar de una manera como yo pocas veces vi en la zona, en toda lo que es la zona de San Justo, y los barrios aledaños, empiezan a copar todo el negocio, pero una cosa impresionante, como manejaban el negocio del narcotráfico, y obviamente tenían protección, sobre todo policial, y de las autoridades políticas de aquel momento. Hay una causa judicial muy grande, caen en 2018, y cuando caen en 2018, en vez de entre la política de la matanza, la policía de la matanza, y el club, es decir, es la oportunidad ahora de tratar de limpiar esto, le dan ingreso a una de las personas más peligrosas en el mundo de Lampa, que se llama Nicolás Guimil. Nicolás Guimil tiene por apodo Chakicham, es la persona que gobernaba, digamos, todo lo que era el negocio del narcotráfico en la zona de Ciudad Evita, en la zona de Villegas, y que fue copando a sangre, pero a sangre y fuego estoy hablando, a sangre y fuego, iba, sacaba, por ejemplo, para hacer casas de venta y bunkers, sacaba a la gente, y le decía, o te moves, o te matamos, y te damos 48 horas para esto. Un exjugador de San Lorenzo, yo conté esta historia, era uno de los miembros, y cayó por haber asesinado a alguien que a los 48 horas, cuando le dieron el plazo, dijo, yo no me voy, porque mi casa no te va, te vas entonces abajo de la tierra. Ese era el modelo de trabajo, como fue ganando territorio Chakichan, y le entregan la barra y el negocio a él. Alguien dirá, bueno, ¿por qué la barra de la Ferrer? ¿Por qué el negocio en el centro de la Ferrer? Si vos dominás esa parte de la matanza de San Justo, te extendés hacia 42 barrios, y hay algo que es muy interesante en lo que tiene que ver con el negocio narco, que es que pasa el río Matanza, que divide la matanza con Ezeiza, y entonces ellos habían armado un sistema, se diría, precario, pero no tanto, como si fuera de canoas, en donde si la policía venía a un lado, cruzaban del otro y entraban en otro distrito y no los podían agarrar, y aunque parezca mentira lo que estoy contando. El río Matanza es ese que vuelve a pasar por arriba con la Recheri. Claro, entonces tenían ese sistema. Bueno, en medio de esto, obviamente, coparon la barra de la Ferrer, porque los otros habían caído presos, pusieron primero a una persona que se llama Fabricio Martínez, Chakichan dijo, mi hombre en la barra, manejan todo conmigo, pero es Fabricio Martínez, él es mi hombre en la barra, Fabricio Martínez viene de trabajar en el sindicato de la carne, viene con gente de la UOCRA, viene con gente de seguridad del sindicato de la UTSPRA, de los vigiladores privados, con lo cual arma un ejército ahí, y lo pasa a Chakichan en un par de negocios y recibe como reprimenda una cantidad de balazos en su casa, poca vez se vista, lo bajan, lo ponen entonces a otra persona, se llama Federico Yor al frente, pero cuando lo pone a Federico Yor al frente, ya no trae a alguien del sindicato, trae a alguien directamente ligado al mundo del narcotráfico, lo cual hace que todo se haga aún, aún más complicado, o por lo menos más violento. El club termina negociando con esta gente, a tal punto termina negociando, no solo lo que tiene a ver con la cancha, que el vicepresidente de la Ferrer termina preso en una causa por narcotráfico, y el presidente de la Ferrer, que se llama Gabriel Aranda, le dicen Lalo, que es concejal del movimiento Evita, fue demorado por esta misma causa, hace cosa de dos meses atrás, no mucho tiempo atrás, y empezaron a manejar los planes sociales, bueno, ¿por qué se arma esta guerra? Porque claro, los otros fueron condenados, pero empezaron a salir, la gran mayoría cumplió entre cinco y seis años de prisión y empezaron a salir, dijeron, flaco, repartamos el negocio, bueno, estamos nosotros, dijeron de ninguna manera, no vamos a repartir nada, y entonces comenzó una guerra de guerrillas, que tuvo el episodio de este lunes, con un tiroteo tremendo, que dejó seis heridos, en los hospitales solamente registraron uno, con una herida en un hombro y una herida en una pierna, pero ¿por qué? Alguien dirá, che, entonces vos cómo sabés que hay seis heridos, bueno, porque uno tiene información, y porque además los otros cinco heridos, para que ustedes se den cuenta, no pueden ir a los hospitales, y ¿saben por qué no pueden ir a los hospitales? Porque todos tienen antecedentes penales gravísimos, entonces si caen en el hospital, caen presos inmediatamente, uno de esos cinco heridos todavía está peleando por su vida. Y esto, yo creo que debería empezar a tomar un poco de dimensión, porque ahí vos tenés un grupo político, digo, dentro del club, que se referencia con el movimiento Evita, que de hecho apoyó a Cubría, a Patricia Cubría, en las últimas internas que hubo, y hay otro grupo, que es el que quiere entrar ahora, que responde directamente a Fernando Espinosa. Y las dos barras, las dos barras juegan sus partidos políticos para uno y para otro. Con lo cual, esto que estoy contando, probablemente lo vuelva a contar en poco tiempo más, pero lamentablemente, si nadie los para, voy a contarlo ya hablando de víctimas fatales. Solo para ordenar, porque uno como si fuera en el colegio, barra, espacio político, negocio narcotráfico, o sea, está todo así de conectado y tiene la pelea a ver quién se queda con. Sí, y lo más llamativo es la policía, nunca un dato, nunca un dato en estos casos, digo, nunca un dato de inteligencia previo de que esto podía pasar, cuando, bueno, yo no digo que veníamos advirtiendo, pero uno venía haciendo notas hace ya tres o cuatro meses en un par de sitios muy populares, en el de TIC y el de Infobae, contando cómo se estaba armando este caldo de cultivo en ese club tan, pero tan popular de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Tremenda la historia espectacular.